Este viernes 17 de noviembre la nave Cautin de Hapagloid inauguró la temporada alta exportación de cerezas en Terminal Pacífico Sur TPS Valparaíso. Es parte del servicio ALX-1 AN-1 Inca, el cual contará con nueve naves, a lo que se suman siete naves más del servicio WS-6 y una nave extra call para la última semana del año. Se totalizará así 18 buques en lo que se conoce como Cherry Express, que son viajes marítimos de 22 días entre Chile y el Asia destinados al mercado oriental. Para esta temporada de cerezas nos hemos preparado con bastante anticipación, poniendo a disposición todo el equipo humano y tecnológico, toda la tecnología que tiene el terminal para embarcar los contenedores de cerezas de forma eficiente, segura y limpia. Nuestros clientes valoran la confiabilidad que tiene el terminal y es en eso justamente lo que trabajamos para que este servicio de embarque de cereza, el servicio Cherry Express, en donde las naves aceleran a su andar para llegar antes a su destino final china sea un servicio que entregue la mejor calidad a los clientes exportadores y también a las líneas navieras. Gracias a los Cherry Express se asegura la frescura de este fruto que ocupa un lugar fundamental en las festividades del Año Nuevo Lunar que se celebra a partir del 10 de febrero. De esta manera nuestras cerezas frescas estarán presentes en el mercado chino, que es el país de entrada a la región asiática.